El papito ya está en otro lugar, pero siempre va a estar pendiente de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Él nos ama mucho, ¿sabes? Él toda la vida te amó muchísimo. Soñaba con verte crecer, para enseñarte a montar a caballo, llevarte a correr en el campo. Hacerte un hombre bebé, como no era él. Porque tu papito era un gran hombre, con un gran corazón. Nunca tienes que creer en las cosas malas que digan de él. Tú siempre te tienes que sentir muy orgulloso de haber tenido un papá como Alejandro. ¿Sabes? Él creció muy pobre en un jacalito con su abuelo. A veces ni siquiera tenían para comer, pero luchó. Luchó por salir adelante. Y a pesar del poco sueldo que recibía trabajando como peor, él ahorró cada peso para pagarse unos estudios. Fue a la universidad, se graduó, conseguí un título. Todo gracias a su esfuerzo. Él nunca necesitó de todo ese dinero para ser feliz. Él solo nos quería tener a su lado. Nosotros somos la familia que siempre soñamos tener. Nunca voy a dejar que olvides quién era tu padre, mi amor. Porque era un hombre maravilloso. El mejor de todos, Alejandro.